Hoy en día es muy importante poder generar videos que generen atracción en los primeros segundos. Algunos hablan de que la atención del consumidor es uno o dos segundos hoy en día, por lo cual el hook es la entrada, la primera frase que dices antes de comenzar un video es de total importancia. Hoy te voy a enseñar cómo puedes crear hooks o cómo puedes crear ganchos súper atractivos con la ayuda de la inteligencia artificial, ya sea para tus videos de YouTube o para tus videos de TikTok o de Reels o donde los quieras generar. Hoy en día utilizar la inteligencia artificial para poder generar esos ganchos es la clave. No te pierdas el video, vamos a verlo. Si es la primera vez que estás viendo mi canal, yo soy Ligia Alviar y en este canal apoyamos a creadores, a educadores, a coach y consultores a que desarrollen un negocio online que puedan manejar desde casa o desde cualquier parte del mundo. Hoy vamos a hablar de los ganchos o los hooks que son los primeros segundos al iniciar un video que hacen que el usuario se quede ahí y deje de scrollear, ya sea en TikTok o en YouTube o donde sea que estás scrolleando y se quede viendo tus videos. Esto es hoy en día muy importante. Hay diferentes técnicas para poder generar muchos ganchos y poder generar la atención del usuario. Hoy vamos a hablar de uno de ellos que es utilizando la inteligencia artificial y para hacerlo lo vamos a hacer en la pantalla porque te voy a enseñar un prompt que tenemos en ChatGPT en su versión de pago para poder generar ganchos. Así que nos vamos a la pantalla para que sí o sí evalúes esos 20 dólares de inversión de ChatGPT valen completamente la pena. Hoy te voy a hablar de una forma de utilizarlos, pero hay muchísimas. Así que esos 20 dólares no los pienses mucho e inviértelos realmente si quieres sacarle el máximo provecho a la inteligencia artificial. Vamos a la pantalla para que te cuente cómo se generan esos ganchos. La herramienta se llama Vital Intro Hooks, que son básicamente introducciones virales, ganchos para introducciones virales. ¿Dónde lo encuentras? Lo encuentras en el GPT Store, que lo tienes una vez que pagas la membresía de 20 dólares en ChatGPT. Ahí lo que vas a poner es el nombre de la herramienta, Vital Intro Hooks. Y lo vas a encontrar. No es la única, hay diferentes, pero yo escogí esta porque si te das cuenta tiene más de mil comentarios de los usuarios. Así que entre todas las opciones que hay, por eso la escogí. Le das clic y te va a aparecer dentro de tu ChatGPT de esta manera. Si te das cuenta, esta herramienta está en inglés. Pues si tú dominas el inglés, hacerle peticiones directamente en inglés. Si no, no te preocupes porque le puedes hacer los prompts, las solicitudes de información en español. Te voy a mostrar cómo. Y le he pedido un prompt con la siguiente información. Crea 10 hoots para un video de TikTok que habla de convertirme en una empresaria digital creando tu escuela o academia online. By the way, abajo te dejo un enlace si quieres aprender cómo hacerlo porque tengo una masterclass ahora en febrero. En la parte de abajo dice, mi avatar son mujeres hispanas, creadoras, educadoras o coaches que desean crear un negocio digital. Entonces, este prompt tiene tres momentos. Uno, en el que le dices para qué plataforma es el video. Que si TikTok, que si Instagram, que si YouTube, lo que sea. Uno, es decirle a la plataforma. Dos, decirle de qué se va a tratar el video. Dar la información. Aquí te hago un ejemplo bien simple, pero tú le puedes dar toda la información del video lo más que puedas. Y tres, decirle cuál es el avatar. Cuáles son las personas que quieres captar la atención. O sea, cuál es tu avatar, quién le estás hablando. Esos son los tres puntos. Este prompt te lo voy a dejar en la parte de abajo también de este video para que tú lo copies y lo llenes con tu información cada vez que lo vas a utilizar. Te va a dar varios. Una clave de este prompt es no pedirle un gancho. Pedirle 10, 15, 20. Por ejemplo, aquí le pedí 10. Si te fijas, si le pides en español, te va a responder en español. Así que funciona muy bien. Aquí le he pedido algunos y me dice, por ejemplo, cansada de ser empleada, es hora de ser la jefa de tu propia academia online. ¿Quién dijo que las mujeres no pueden dominar el mundo digital? Rompe las reglas y crea tu escuela online. Tres, de educadora empresaria digital. Transforma tu pasión para enseñar en tu imperio online. Y ahí vas cogiendo tú de las 10 que te da y vas haciendo como tu tono para poder comenzar el gancho de ese video. Si no estás contento con estas 10 que le pediste al GPT, le puedes poner, por ejemplo, este mismo te dice, ¿quieres más ideas? Entonces le pones unos, inténtalo de nuevo y créame más. Entonces te va a generar 10 más. Mira, olvídate, olvida de 9 a 5, el futuro digital y femenino. ¿Estás listo para liderarlo? Por ejemplo, entonces tú lo vas cogiendo y lo vas adaptando. Hay personas que van entrenando el PROM, y esto es importante, le vas diciendo, por ejemplo, aleatoriamente, las 4 y las 5 no me gustó. No me vuelvas a hacer nada similar. Entonces ya el PROM va aprendiendo eso. Y si te doy un tip, si vas guardando el historial de los diferentes tipos de videos que tú haces, por ejemplo, yo, este es un tipo para emprendedoras digitales. Luego hago otro, no sé, para hablar de YouTube, de los diferentes temas. Trata que el historial de búsqueda siempre sea que le quede claro el tema y lo vas reutilizando. De esta manera vuelves el robot más inteligente. Entonces cada vez que le pidas, va a ir entendiendo cómo te gusta hablar, o inclusive le puedes poner, mira, y yo hice un video que comencé así. Este es mi tono de hablar. Entonces vas entrenando al robot. Al principio del video te decía, vale la pena pagar los 20 dólares chat y piti. Para mí, sin duda alguna, porque este tipo de cosas te van a ayudar a tener mejores resultados en la generación de tus contenidos en todas las plataformas digitales. Esta es una de las formas de hacer ganchos. Sí, hay muchísimas más, pero esto he querido mostrar esta con inteligencia artificial para que le saques el máximo provecho y veas que cada vez estas herramientas digitales te ayudan a hacer la vida más fácil como creador o como educador. Espero que este video te haya gustado. Utilizar la inteligencia artificial para poder generar contenidos hoy en día es uno de los usos que a mí más me gustan de la inteligencia artificial. Y te he querido contar uno de ellos. Si te gustó este video, dale manito arriba. Te invito a que te suscribas al canal porque hay muchísimo contenido de valor apoyándote a utilizar la inteligencia artificial, el marketing digital, para poder desarrollar tu negocio online. Te invito a que veas el siguiente video donde también hablo de la inteligencia artificial y cómo puedes utilizar ChatGPT para poder generar un buyer personal. Y así muchísimos más usos dentro del canal. Así que quiero que te quedes. Te invito a que lo hagas porque le vas a sacar muchísimo provecho. Como me gusta decir a mí, nos vemos hasta el siguiente video. Bye.